Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 10 famosos que fueron infieles y los perdonaron. Adalvin. En 2013 se dio a conocer la noticia que el vocalista de Maroon 5 y la modelo de Victoria's Secret, Beatty Prislo, sostenían una relación. Después a él se le vio con otras mujeres, por lo que la modelo se alejó, pero él la buscó de nuevo para proponerle matrimonio. Ella lo perdonó y ahora la pareja ya tienen dos hijos. David Beckham. Los rumores sobre la infidelidad del jugador son bastante famosos, al grado tal que cuando David fichó por el Real Madrid en el año 2003, la que era su asistente personal aseguró a los medios que mantuvo un romance de varios meses con él. Aún así su esposa Victoria siempre lo ha perdonado. Justin Timberlake. En 2017 el cantante y la actriz Jessica Bill tenían un matrimonio que atravesaba por una severa crisis, y es que al parecer no podían lograr convertirse en padres. Y por si fuera poco, Justin era bastante infiel. Tanto que se le vio una actitud romántica con una de sus bailarinas. Aún así Jessica lo perdonó. Y hoy son padres de una bebé. Matthew Broderick. El actor está unido desde 1997 con Sarah Jessica Parker, pero los rumores de varias infidelidades de parte de Broderick no les han faltado. Ella afirma que el secreto de la relación es mantener su matrimonio fuera del ojo público. Aunque mucha gente afirma que el éxito de la relación es que ella le perdona todo. Kit Urban. Hay varios rumores sobre las posibles infidelidades del cantante con su esposa la guapísima Nicole Kidman. Hasta una modelo aseguró que tuvo una relación amorosa con el cantante y es así que él había sido infiel. A pesar de las malas lenguas, la pareja sigue bastante unida. John Travolta. El actor está casado con Kelly Preston desde 1991. Y juntos sufrieron la muerte de su hijo Jeff. John ha estado envuelto en varios escándalos de infidelidad. Y no solo con mujeres, sino también con hombres. Pero a pesar de ello, la pareja sigue bastante unida. Dicen que el secreto es mantenerse juntos ante situaciones difíciles. Kerry Hart. Él es el esposo de la famosa cantante Pink, la cual lo descubrió con una infidelidad. Y es así que se separaron en 2008, cuando ella se enteró de todo. Pero dos años después lo volvieron a intentar y hoy siguen juntos. Al grado tal que hasta ella le escribió una canción. Juanes. Una infidelidad del colombiano con una actriz casi le cuesta el matrimonio con Karen Martínez. Pero tras unos meses de separación, Karen lo perdonó. Es así que él escribió la canción Lo Nuestro. Y al poco tiempo después nació Dante, su tercer hijo. Bill Clinton. Él era presidente y su esposa Hillary primera dama, cuando protagonizaron uno a los casos de infidelidad más sonados de la política en Estados Unidos. Aún así, decidieron seguir juntos. A pesar de las críticas y de que el mundo entero conoció los detalles de la relación extramarital de Bill con su becaria, Monica Lewinsky. Jay-Z. La leyenda del hip-hop y uno de los cantantes más ricos de todo el mundo reconoció públicamente que le fue infiel a su esposa Beyoncé. Y es que en entrevista al New York Times reveló esto. Pero además dijo que lo que salvó su matrimonio fue la música. Ahora sí familia, yo me pongo a pensar. Estos tipos le pusieron el cuerno a mujeres muy hermosas, muy inteligentes, muy fuertes y bastante exitosas. Y ellas a pesar de todo, hasta la crítica del mundo, decidieron perdonarlos y seguir con la relación. Algo realmente incomprensible para muchos. Ahora yo te pregunto, si tu pareja te fuera infiel y tú lo descubres todo, ¿qué harías? ¿Te vengarías sin que tu pareja se enterara o enfrentarías a tu pareja o la perdonarías? Ponlo en la caja de comentarios. Ahora te hago otra pregunta. ¿Por qué uno es infiel? Me gustaría saber tu opinión. Y es que familia, los seres humanos somos bastante complicados. Si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo familia, yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye.